Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Estamos felices de estar de nuevo con ustedes. Este es un espacio en el que queremos que conozcan cuáles son los medios de comunicación, comunitarios, alternativos y ciudadanos en Medellín. También para resaltar la labor que hacen personajes importantes en nuestras comunidades. Y además, un paso a paso de herramientas que son útiles y fáciles de usar. En programas pasados aprendimos que existen múltiples plataformas que podemos encontrar en la red y cómo el usuario se convierte en el protagonista. En el tutorial de hoy aprenderemos a crear una estrategia digital. Una estrategia digital es básicamente la forma en como utilizamos las herramientas digitales para un proyecto social o un negocio. Es muy importante entender muy bien a qué público nos estamos dirigiendo y entender muy bien el entorno al cual nos vamos a dirigir. Inicialmente, en una estrategia digital, es muy importante conocer las alternativas que nos brinda cada canal digital. En muchos proyectos la necesidad principal es vender. En otros proyectos puede ser la divulgación de contenidos o simplemente posicionar una marca frente a un público determinado. Todos estos elementos nos permiten hacer una caracterización del perfil que a la hora de crear contenidos y que a la hora de establecer nuestro cronograma de publicaciones nos ayuda a entender mejor cómo podemos enfocar ese contenido. Es muy importante definir qué tipos de medios vamos a utilizar. Encontramos, por ejemplo, Google, nos da la alternativa de los buscadores y a través de los buscadores encontramos dos vertientes. Una que se llama el SEO, que es el Search Engine Optimization, o la optimización de motores de búsqueda. Lo que permite es que a través de unas técnicas y a través de los contenidos que alojamos en nuestro sitio web poder llegar y estar en los primeros términos de búsqueda que buscan los usuarios finales. Hay otro elemento que se llama SEM, que se llama Search Engine Marketing, y este se diferencia del SEO y es que se utiliza a través del pago en los que nos permiten estar en los primeros lugares. De acuerdo a la definición del público, posteriormente definimos los recursos que tenemos disponibles para la elaboración de contenidos y con base en eso definimos a qué redes sociales vamos a entrar a publicar contenido y también si es necesario un blog, un sitio web, si vamos a realizar un email marketing o un envío de correos masivos. Todas estas alternativas nos da el mundo digital y nos permite que de acuerdo a nuestras necesidades y a través del público al que queremos llegar, poder llegar con nuestro contenido. El siguiente paso que es necesario para poder saber si nuestra estrategia digital está funcionando es medir todas las publicaciones y todas las acciones que hagamos en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Los indicadores se tienen que medir a corto plazo para poder tomar decisiones que nos permitan hacer modificaciones y llegar de forma precisa y con optimización de recursos al usuario final. Medellín se encuentra trabajando en un proyecto con mujeres afrodescendientes que trabajan en sus territorios por la paz. Cada minuto, cada día, cada semana, cada mes creemos y trabajamos por la paz. Vamos a unirnos, vamos a apropiarnos de las calles, de las cuadras, de cada lugar de este país. ¿Quieres saber cómo hacer parte de esto? Nosotros desde el año pasado venimos involucrándonos en un proyecto muy bonito que se llama De Jóvenes para Jóvenes. Es un proyecto co-creado entre la Fundación Mi Sangre y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Vamos a recorrer nuestro territorio y entender cómo la paz nos toca desde lo cotidiano. Nos quisimos involucrar en un proyecto como este, primero porque somos una revista que trabaja por la visibilización de las comunidades afro y sabemos que la mayoría de las comunidades afro han vivido la violencia, han vivido el conflicto armado. Entonces lo que nos permitía el proyecto era precisamente conocer un poco más sobre este tema, adentrarnos a conocer cómo ha sido el conflicto armado en Colombia, pero también cómo el proceso de paz iba a servir para que las comunidades pudieran tener paz en sus territorios. Y adicional porque el proyecto nos capacitaba en una serie de aspectos como sostenibilidad, liderazgo, iniciativas que nosotros como revista sentíamos que las estábamos necesitando. Y si nos tomamos un café, un cafecito político, gente normal hablando con gente normal. La finalidad del proyecto es dejar un capital semilla en las diferentes organizaciones que hacemos parte de él. Se trata de un proyecto que busca también empoderarnos como jóvenes, porque muchas veces cuando nacemos en la ciudad, que no hemos vivido en territorios que han sido afectados por la violencia, por el conflicto, somos muy apáticos al tema, entonces también es empoderarnos como jóvenes sobre estas temáticas y desde las diferentes organizaciones poder elaborar proyectos, tener iniciativas que aporten a esa construcción de paz que tanto queremos en este país. El proyecto como tal de revista Vive Afro se llama Cuerpos Silenciados, es un proyecto que tiene dos fases. La primera es una multimedia que busca poner las voces de las mujeres afrocolombianas que han sido víctimas y sobrevivientes de la violencia en Colombia. Y la segunda parte es un montaje musical, estamos trabajando con 50 jóvenes, en el cual estamos tomando las historias de esta investigación para llevarlas a un producto artístico y el trabajo con los jóvenes para que ellos también se vuelvan replicadores del tema de paz, de iniciativas también en sus diferentes territorios. Nuestro proyecto se llama Escuela de Activismo Ciudadanos del Mundo, lleva cinco años realizándose acá en la Universidad de Antioquia. Este año vemos la necesidad de además de enseñar las temáticas de la revolución de la cuchara que son el vegetarianismo, el veganismo, el animalismo, la agroecología, vemos la necesidad de transversalizar otros temas como es el liderazgo consciente y la construcción de paz. El proyecto nos enseñó cómo le aportábamos también, de alguna manera, a los acuerdos de paz, que más que todo el punto uno que tiene a ver pues como todo lo de las sierras, el consumo local, entonces también apoyar al campesino, cómo ayudábamos a otras problemáticas de manera indirecta, ¿cierto? Entonces, cómo desde la agroecología, cómo desde la huerta casera, cómo desde una alimentación consciente y saludable podíamos aportar a una construcción de paz. En un principio nuestra colectiva se interesó en este proyecto, ya que vio la necesidad de buscar estos nuevos saberes que le podría brindar y las nuevas experiencias que podrían llegar con este proyecto. Y ya estamos en la etapa de la práctica. La práctica es la realización de un proyecto que en nuestro caso se llama Antígona y es la creación de contenido educativo basado, digamos, en las teorías de género, que es lo que queremos hacer. Apenas estamos empezando, digamos, en la creación de los módulos, estamos incluso solo por la etapa de las cotizaciones, por saber quiénes son los que nos van a llevar a cabo toda esta formación en general del contenido educativo como tal. Nosotros queremos construir, o sea, esta en la escuela es desde pura construcción colectiva. Yo ya había estado en la redacción de paz, había trabajado anteriormente con la fundación Mi Sangre, allí pues empecé como a visibilizar también mi colectiva y ellos me dijeron como, oye, deberías presentarte a este proyecto y nosotras pues desde ahí fue que caímos en cuenta, también por medio de las redes sociales, digamos que hubo buena difusión. El proyecto en general de jóvenes para jóvenes nos ha ayudado mucho a entender que esto no se queda solo acá, que esto tiene un futuro. Por lo tanto, pues esto no solo es de acá, somos líderes que estamos apasionados por lo que hacemos, que realmente las organizaciones que hemos construido son organizaciones que son propias de nuestra identidad, que amamos hacerlo y que lo que queremos es suscitar el cambio, es empezar a crear ya una estructura social que se base en paz, que se base en equidad. Vamos a unos mensajes institucionales y al regreso nos vemos en la Comuna 7 de Robledo para que conozcamos sobre una campaña que estamos seguros tendrá un gran impacto. La Alcaldía de Medellín, en cabeza de la Primera Dama, Margarita María Gómez, lanzaron una campaña para la prevención del abuso sexual infantil, esto debido a las altas cifras que se han presentado en abuso contra menores. Visitamos la institución educativa Camilo Mora en Robledo, allí se dio el inicio de esta campaña y además hablamos con un medio de comunicación comunitario de la comuna, Habitante 7. Ellos hicieron una nota al respecto y también tomaron imágenes fotográficas de esta jornada. El abusador se presenta, puede presentar acá en la institución educativa, en tu casa, en la tienda, un profesor de deportes, no deben de guardar secretos, o sea, los secretos no existen. La Corporación Mundo Urbano es una corporación que lleva mucho tiempo acá en la Comuna 7 liderando el periódico Habitante 7 y que se encarga de hacer comunicaciones. Y tiene una escuela, una escuela de formación con la cual en algún momento se pensó en articular los procesos que hace la escuela de fotografía y periodismo con la prevención del abuso de la campaña Escúchalos, el programa que lidera la primera dama. Se pensó en articular la fotografía y el periodismo como una manera de hacer prevención con los niños, niñas y adolescentes del sector, porque es un tema que está pasando, al cual no somos pues ajenos, ninguno somos ajenos, ni la comunidad, ni los padres, ni los docentes, ni los profesionales que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes y que los niños por medio de la publicidad y de la lúdica y de la fotografía pudieran expresar y dotarse de herramientas preventivas para en algún momento que se les presentara una eventualidad de estas y ellos puedan tener esas herramientas y protegerse. Mayormente hicimos un estudio y decidimos como por la campaña Escúchalos, que digamos que Robledo que tiene una, es bastante grande, tiene muchos niños y algunos muy vulnerables, decidimos trabajarlo por medio de la fotografía y el periodismo. A ver qué tal. ¿Y esta? Ustedes ya saben cuál es el primer plano, plano medio y plano largo. Así, para que no, es mucho la palabra. Entonces, tómele. ¿Les salgo? Sí. Ahí, está muy bien. En el periodismo sacamos, los chicos sacaron unas notas que se pusieron en el periódico en la edición 72 de Habitante 7 y la otra parte fue las fotografías, donde se hizo una galería, una exposición fotográfica que también quedó ahí en Habitante 7. Entonces, ¿cuál era el sentido? Expresar, por medio del periodismo expresar esas historias que han sucedido, que han pasado, digamos, abuso sexual y cómo se han evitado y algunas de cómo prevenirlos. La mayoría de las veces son las personas más cercanas a ellos, o sea, las personas con las que ellos más confianza tienen. En los niños, con ellos se trabajó el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el autoestima, con el autoconcepto, la protección, cómo ellos cuidan su cuerpo, cómo se ven en su imaginario con su cuerpo, cómo lo respetan. Podemos hablar de abuso cuando un adulto le dice a un niño muéstrame tus genitales, es abuso. Podemos hablar de abuso cuando los besos, los besos que te da de pronto alguien cercano a ti, te los da en la boca, que no tiene por qué hacerlo. El abusador puede estar en el colegio, el abusador puede ser el señor de la tienda, el abusador puede ser tu abuelo, puede ser tu tío, puede ser tu papá. Que ellos sepan las caricias hasta qué punto son normales, los besos de los padres hasta qué punto son normales, que los besos en la boca no van de ninguna forma, en ninguna edad. Todo eso se trabajó y yo pienso que los niños se lograron vincular mucho con la actividad, se sintieron cómodos. En algún momento, pues obviamente cuando se les empieza a trabajar las partes íntimas, ellos sí se muestran un poquito como digamos que no quieran hablar de este tema, pero entonces hay que hacerlo, eso es lo que los padres tienen que hacer y eso es lo que tenemos que hacer los que estamos trabajando con niños. Fue un trabajo realmente muy bonito y que generó unos resultados también muy bonitos que están en el periódico y que son unas fotografías muy diferentes que cualquiera las puede ver y puede en el imaginario decir acá está pasando algo. El abuso no elige, pues el abusador no elige estratos ni condiciones sociales, pero la institución está ubicada en el sector muy vulnerable y pues no somos ajenos a que los niños que viven en sectores más vulnerables son niños que de alguna forma no tienen digamos que sus figuras cuidadoras presentes, son niños que permanecen solos. El periódico es de acá, de como una 7, entonces acá pues se nos abrieron las puertas, se aceptó la campaña y yo pienso que la comunidad y los niños que asisten a este sector necesitaban saber y conocer de la prevención del abuso. Pregamos a sacar Cámez con consentimiento de la comunidad, digamos que sea un periódico diferente a los demás, que cuando la gente lea Habitante 7 sienta que está leyendo las historias de la comuna de Robledo. Vamos a unos mensajes institucionales y al regreso conoceremos a Yehudit Soraya Ayala. ¿Les ha gustado el programa? Envíenme sus opiniones y sugerencias al numeral Mi Barrio Cuenta. El siguiente video fue el ganador en la categoría adulto en el concurso Relatos de la 10, priorizado con presupuesto participativo para promover la participación ciudadana. Tengo un cuento como voz es el relato enternecedor de un habitante del Chocó que al visitar Medellín como buena observadora creó el siguiente relato. Medellín de Robledo no sale de mí solo. Siempre he tratado de que lo que sé ponerlo al servicio de otros para mejorar la vida de otros y querer que los demás tengan lo que tú y yo. La organización a la que me pertenezco es la Fundación Agro-Instalo Ambiental SIS. Hace parte de la Federación Red Social Colombia Cuenta que queda en la playa con la oriental en la oficia de la CEIBA. Y ahí estaban los folletos. Llevaron los folletos a la oficina. Desde la alcaldía de Medellín llevaron los folletos y repartí en toda la comuna, en todo mi sector, repartí los folletos y también quise participar. Yo quería escribir sobre el medio ambiente porque es mi formación. Y dije, pero si yo trabajo como habitante de calle y tengo conocimiento de eso y yo vivo lo que ellos, ¿ustedes por qué no escribir sobre eso? Contemos la historia de uno cualquiera. Nosotros pasamos la vida pasando de las calles de Medellín. En cualquiera de las comunas siempre hay habitantes de calle, una más que otra, pero nunca nadie se detiene a ver el por qué esa persona está en la calle. Siempre señalamos, siempre cuestionamos, pero nunca realmente apoyamos. Entonces por eso decidí escribir eso. Tengo un cuento como vos. Ya era de mañana otra vez. Por eso el sol me quemaba. Y vi que la gente pasaba. No todos me miraban, pero algunos lo hacían despectivamente. ¿Por qué estar ahí? ¿Qué será que le pasó? Miré mis pies y estaban sucios, hinchados. Además, estaba sin zapatos. Me levanté e inicié una caminata sin saber a dónde iba. La gente se hacía a un lado antes que yo me acercara. Tengo hambre. ¿Me regala por favor algo para comer o una monedita? Al tiempo escuché una dulce voz que pronunció un nombre. Lo repetía continuamente. Pero cuando se acercó, se percató que la voz se iba apagando. Levanté la mirada y vi mi casa. Mi vieja casa. Ya recordaba de quién era la voz. ¡Amá! ¡Amacita! ¡Amá! ¡Escucha! Sentí un frío que me recorría todo el espinazo. Era el agua que corría por el andén arrastrada por la escoba que lavaba el vómito que había expulsado durante la pesadilla que tuve por el hambre. Sea lo que fuera que haya sido la dura realidad, es que no había quien me lo pudiera ayudar a recordar. Porque mi realidad es que sigo aquí invisible, solo y sin amor, aunque tenga reflejo frente a un espejo. Hemos llegado al final de este capítulo de Mi Barrio Cuenta. Gracias por acompañarnos. No pueden fallarme todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Además, si quieren revivir este y otros capítulos, lo pueden hacer a través de www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Telemedellín siempre con vos. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos.